Autoridades italianas confirmaron que 8.000 personas fueron dadas de alta por COVID-19 de diferentes hospitales del país. Sin embargo, se reportó un repunte de 369 muertes, 222 de ellas en la región de Lombardía. Con ello, Italia suma 29.684 muertes y sigue siendo el tercer país más golpeado del mundo tras Estados Unidos y Reino Unido. Respecto a los nuevos infectados, la Agencia de Protección Civil reportó 1.444 a comparación de los 1.075 del corte del martes. Además, hay 1.333 personas en cuidados intensivos, 94 menos que en el informe del martes. 15.769 personas siguen hospitalizadas con síntomas y en aislamiento domiciliario 74.426 personas. La autoridad señaló que al momento van 93.245 personas que se han recuperado del nuevo coronavirus, mientras que el país ha reanudado sus actividades en la zona sur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.